Saludando, que es el amigo nuestro. ¿Qué tal? Cuando tienes el sartén, lo vas a hablar, le vas a poner la mano y ver lo que tiene para él. ¿De acuerdo? ¿Estás bien? ¿Estás seguro? ¿Estás nervioso? No, tenías que estarlo, ¿eh? ¿No? ¿Sí? ¿Ustedes me van a llevar a llamarlo? Síganle cuenta que decimos, ¿no? ¿Van a parecer igual? ¿Ven? Va, uno, dos, tres. Va fuerte. Uno, dos, tres. ¿Salió? ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven, cámelo! ¡Eh, ven, ven! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Salud! ¡Eh! ¿Están viendo la linda? ¡Están bravos, mi amigo, eh! ¿Se les da en el chat? Yo veo con el logo. Tenía de esas competencias. ¿Me veo en la puerta del arco? ¿Estás bien? ¡Mirá! ¡Te parece como amigo el logo! ¡Añ underestas en la puerta del arco! ¡Mirá lo que tengo acá! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no.